Dos dólares, recibidas dólares. No. Como ellos querían que hable, yo lo demuestro trabajando. Mira. Por una ciudad buena. Mirá porque saca la ropa ahora, eh. Vamos, Walter. Mirá. ¡Eso es un sueño! Me muero, me muero. El estrip le va a ir bárbaro, Walter. Sí, claro. Sí. ¿Quién es la agencia de publicidad que los ama? Unos géneros. ¡No! ¡Unos géneros! ¡Unos géneros! ¡No, es un año 2015! ¡Está muy fuerte! Participante de Bailando 2015 se va robando un elenco, chicos, que para mí no hace el mejor de las dos que vi. Es un genio de profesión. ¿Qué? Walter Wyatt. Todos los políticos tienen un poco de actores que no quieren asumir el rol de la política, pero no es un tipo que tiene una vasta carrera en la política. Fue gobernador. Fue gobernador, ¿no? Fue gobernador durante 12 años. Y lo bien que ayuda. Nos creemos cada cosa, mi amor. Sí, sí. Sí. Eh...